¡Sale pues! ¡Vámonos recio! Híjole, ya no te puedo acompañar como eres que me van a mentar la madre en 10 minutos y si tengo que llegar a fundar porque si no me regañan Quizás no lo podría haber demostrado, ¿no? Porque en Chalco... Ni he llegado a la biblioteca, lo baleamos en la esquina La cuchillaba Ah, se ve que trae zapatos ¿Me está diciendo que soy una prostituta? No, yo me prostituyo A mí me molesta Me siento muy orgulloso de eso Si en la primaria al usar el compás te salía cualquier figura menos un círculo Si cuando elegiste tu carrera buscaste una que no tuviera matemáticas porque los números no son lo tuyo Si no entiendes las altas finanzas cuando en la tienda te piden 2 pesos para darte 10 de cambio entonces estás en el lugar correcto Seguramente has escuchado que las matemáticas están en todos lados pero nunca has pedido un octavo de queso panela Cada semana, Eduardo Sánchez, Christopher Tejeda y yo, Miguel Serrano, te la demostraremos por contradicción Ya lo corrigió, weón Tejada, te jada ¿Cómo están? Bien, bien, en una emisión más Aquí en un capítulo Otro capítulo más Un capítulo 16 16 Es en la versión gringa En la mexicana son los 15, ¿verdad? En la gringa son los 16 Los Sweet Sixteen Esos son nuestros 16, versión gringa Si son de Estados Unidos, nos vemos en el ángel de allá En el ángel de allá Que, que, Billy Idol tiene una canción, ¿no? De Sixteen Ni idea Según yo, si tiene una Creo, no me crean No, sí, me gusta mucho la canción Y justo, no sabía que era porque era el símil a los 15 años Pues tenían hasta un programa en MTV Que era de Sixteen Ah, bueno, sí, sí, sí Y acá, la pieza Sí, sí, era como Esa edad me estaba muriendo Porque a ver qué había de comer, weón Pero sí, Sweet Sixteen Yo recuerdo que Bueno La canción Pues hace unas semanas Vivimos uno de los eventos mundiales Que a mí en lo personal Es de los que más me gustan ¿No? Los Juegos Olímpicos O sea, literalmente yo soy así como el de los Del meme que dice Ya me cansé de estudiar matemáticas Creo que me volveré experto en deportes Ah, sí, sí Cuando empiezan los Juegos Olímpicos Yo soy ahí Todo un experto en racquetbol El Miguel Ay, es que ese Ese atleta no No hizo bien su clavado Sí, exactamente Así sentado el Miguel No Mal Menos, eh Esos cinco puntos menos En esta edición en Tokio Con un año de retraso Por la pandemia Que aún sufrimos Se dejaron notar Varias noticias curiosas En todos los ámbitos Desde las singulares circunstancias En las que se llevaron a cabo La ola de contagios Que dejó en Tokio Y también No debe sorprendernos Nos dejó noticias relacionadas Con las matemáticas En este capítulo Les voy a platicar Sobre algunos datos curiosos Que relacionan las matemáticas Y los Juegos Olímpicos Que antes de que nos cuentes La relación Yo también siento que fueron Las olimpiadas más Más ñoñas y otakus Que ha habido, güey Como que todos los atletas Al estar en la meca del anime Se dieron a la tarea De hacer todo lo referente anime Sí, sí, sí O sea, todos festejaban Con Kamehaz, güey Con cosas de One Piece De One Piece, sí, sí, sí Hicieron una jugada De un anime que se llama Haiku Que es de voleibol Hicieron una jugada El equipo de Japón, güey Hizo una jugada de ese anime Así Ves la calca Y están en la misma jugada O sea, sí son las más otakus Del mundo, güey Pues sí O sea, a mí me parecieron Que fueron así Muy, muy singulares Y en lo particular O sea, justamente Que este podcast Se trata de Contarnos Que las matemáticas Sí están en todos lados Van a ver que En efecto O sea, hasta en los Juegos Olímpicos Hay noticias matemáticas Bien chidas Digo, tal vez Algunos ya se imaginan De qué voy a hablar O quizás no Bueno, seguramente Que las primeras no En mil Bueno, voy a ir En orden cronológico, ¿no? Bueno En 1908 Los Juegos Olímpicos Se celebraron en Londres Y fueron las Y fueron olimpiadas Por demás curiosas Que por cierto son Si mal no recuerdo Son Creo que son Los cuartos Juegos Olímpicos De la era moderna Ok Este, o sea Se hacían en la antigua Grecia Después muchos hijos No hicieron Y en 1800 No sé qué Se retoman Exactamente Entonces estos son los cuartos ¿No? Por ahí en 1908 Participaron 22 países Con un total De 2008 atletas Entre otras cosas curiosas Fueron los Juegos Olímpicos Más largos de la historia Han sido los Juegos Olímpicos Más largos de la historia Duraron 187 días Más de 6 meses A ver A que ver Sí, sí Son más de 100 meses Sí, sí, sí La prueba reina De las Dijitas más de 6 meses Pero son más de 6 meses La prueba reina De las olimpiadas Es el maratón Tres meses son 90 Más o menos Por eso ¿Cuántos días dijiste? 187 Ah, dijiste 187 Claro Sí Sí Pensé que había dicho 108 o algo así Te entendí uno Bueno Les decía que la prueba reina De las olimpiadas Es el maratón O sea, siempre el día De la clausura Ese día es el maratón Y el maratón se premia En la clausura De las olimpiadas Es la única prueba Que se premia En la clausura En el evento de clausura Bueno, pues para que vean Qué tan singulares fueron Estas olimpiadas De 1908 El italiano Dorando Pietri Quien lideraba la prueba Se desorientó O sea, era el que iba En primer lugar Del maratón Al final se desorientó En los últimos 400 metros Cuando iba a entrar al estadio Pues En lugar de irse Por el lado correcto Se fue por el lado incorrecto El güey Y se Sí Ya iba todo Ya iba todo Deshidratado Entonces en vez de irse Para dar toda la vuelta olímpica Y llegar a la meta Se fue exactamente Por el lado contrario O sea, entró por la meta El güey Y Se cayó en varias ocasiones Los jueces Lo ayudaron a levantarse A indicarle el camino correcto Y entre esos Es que te digo Para mí es toda una locura Porque el güey Primero entra del lado contrario Correcto Ya está todo deshidratado Y se va cayendo Y luego Los jueces Lo ayudan a levantarse Para que siga correndo Y termine la prueba Para decirle Güey, es del otro lado Entre esos jueces Imagínate Juez de atletismo Se encontraba Sir Arthur Conan Doyle Que Sir Arthur Conan Doyle Es el que escribió Sherlock Holmes ¿No? Ok Y además Este güey ganó la prueba O sea Entró Entró a la meta Primero que todos Pero No ganó la medalla Quedó descalificado Porque le ayudaron a levantarse Y eso no estaba permitido ¿No? O sea Así de singulares Estuvieron estos Juegos Olímpicos Pero Ninguna de estas Este De esta anécdota Nos ocupa hoy ¿No? Hoy nos ocupan Las matemáticas Y los Juegos Olímpicos Ok Pero bueno Entonces ahí les va La primera anécdota De las matemáticas Y los Juegos Olímpicos El 10 de julio De 1908 Se celebró la prueba De tiro con arco Una prueba muy famosa Porque los mexicanos Hemos ganado Bueno yo no Pero Pero digamos Como nación Se han ganado Este Como logro Como logro De la 4T Este Pero el primero No Y en esos momentos En esa En las primeras décadas De los Del siglo 20 Los Arqueros Más Este Sobresalientes De todo el mundo Eran los arqueros rusos Hombres y mujeres Era el equipo Más poderoso El campeón De todos Sin embargo Cuando ustedes Se metan a revisar O si se meten Hagan la prueba Métanse a revisar Los récords De los Juegos Olímpicos Van a ver Que en esa prueba De este De tiro con arco No participaron Los rusos Dices ¿Por qué hicieron Los más chidos? ¿Por qué hicieron Los más chidos? No participaron O sea Porque no aparecen Ahí en Y además O sea No solamente No participaron Sino que sí fueron A los Juegos Olímpicos O sea Los rusos sí fueron Los Juegos Olímpicos Ah sí fueron Pero no participaron No participaron Aunque ustedes No lo crean Las razones de esto No son otros Que errores En el cálculo Del movimiento De traslación De la tierra Alrededor del sol Permítanme Que les cuente Que les cuente Este show A ver Eso suena interesante El universo Solo nos ofrece Dos medidas Para medir el tiempo Al menos Aquí en la tierra Igual en otros planetas En otras galaxias Quizá hay otras distintas Pero aquí en la tierra Los seres humanos Tenemos dos medidas Para medir el paso del tiempo Una es el día Porque es el movimiento De rotación Alrededor de su propio eje Y otra es El año Que es el movimiento De traslación Alrededor del sol Son las únicas Dos medidas Para las demás Son inventadas Ya por nosotros Los seres humanos Y hasta aquí Todo estaría bien Si no fuera por el hecho De que El movimiento De rotación Y el movimiento De traslación No encajan bien O sea No es múltiplo Uno del otro Ni nada de eso Ya no dependen Uno del otro Ajá No dependen Uno del otro O sea Son cosas distintas Es por eso Todos lo sabemos Que el año No dura exactamente 365 días exactos Dura exactamente 365 días 6 horas 9 minutos Y 10 segundos Eso dura El movimiento De traslación Un año Que es más o menos 365 días Y Un cuarto de día Es por eso Que cada cuatro años Cada cuatro años Se agrega un día más Porque Se juntan los cuatro días Y es un día más Y por eso Los que nacen El 29 de febrero Cumplen años Cada cuatro años Exactamente Pero les van a elegir A los papás Que ya quieren Que nacen Casi 28 O primero Pero Si eso no pasara Si nosotros dijéramos El año Dura 365 días Cada cuatro años El año Empezaría Un día después O sea Se hubiera recorrido El año Un día Si pasaran Cuatrocientos años Entonces Ya no solo Se hubiera recorrido Un año Sino que el verano Ya se hubiera alejado Tres meses ¿No? Tres meses Después de cuatrocientos años Ya Todas las Cuatro estaciones Estarían todas recorridas Una estación ¿No? La primavera sería el verano El verano sería el otoño El otoño sería el invierno Y el invierno sería la primavera Y por eso Se inventaron los años bisiestos Para que no hubiera estas cosas Pero antes Al principio No existía Cuando se empezaron A calcular estas cosas No existía Pues El calendario Que utilizamos ahorita Y eso justamente Es lo que les voy a contar En este contexto Es más fácil entender Por qué los rusos No participaron En la prueba Conarco Resulta Todos sabemos Que Distintas culturas Tienen calendarios distintos Por ejemplo En el calendario budista Estamos ahorita En el año Dos mil quinientos sesenta y dos Bueno Eso no sería el futuro En los budistas No bueno no Los budistas están Todavía en el pasado Respecto a otros Según el calendario Este Hebreo Estamos en el año Cinco mil setecientos ochenta y dos Y según el calendario chino O sea que los judíos ya vuelan Sí No tienen carros voladores Exactamente Sí, sí, sí Porque este Es adoptado prácticamente Por todo el mundo Algunos países Ahí no Prácticamente a todos Lo adoptan Pero algunos Como los que acabas de mencionar Tienen estos dos tipos De O sea se adaptan Al gregoriano Pero también ellos dicen Bueno ok Para ti estoy en el dos mil veintiuno Pero yo realmente Estoy por acá Pero la adopción Del calendario gregoriano No llegó al mismo tiempo En todos los países Antes del siglo dieciséis El calendario utilizado Era uno que se llamaba Antes del calendario gregoriano El que casi todos usaban Era uno que se llamaba El calendario juliano Se llama calendario juliano Por las personas Que lo crearon Y lo mandaron a hacer También el gregoriano Pero el calendario juliano Quien lo hizo No tenía bien No había calculado bien Los tiempos de rotación Y tablación Y tenía desfases Pues les decía Que los cálculos Fueron incorrectos Entonces ya Ya tenían como Trecientos años Usando ese calendario Y ya habían Bastantes desfases El calendario gregoriano Que ahora llevamos Fue encargado Por el papa gregorio tres Por eso se llama gregoriano Y se lo encargó A un matemático Y astrónomo italiano Luis Lilio Para ajustar los días del año Y eliminar el desfase De la pascua Porque Bueno Para los católicos Una fecha fundamental Es la pascua Y la pascua Bueno Ahorita les voy a decir Que de acuerdo Con el concilio de Nicea Debe celebrarse El domingo siguiente El domingo siguiente Al plenilunio posterior Al equinoccio De primavera Del hemisferio norte Eso dice la ley Pero Eso no es otra cosa Que El primer domingo siguiente A la primera luna llena Después del equinoccio De primavera Así se debe de celebrar Ahorita la pascua Por eso siempre cambia Por eso la semana santa Siempre cambia Por eso las vacaciones Semana santa Siempre cambian Yo siempre tenía esa duda ¿Por qué cambiaba? Yo decía ¿Qué pasó papi? Siempre salíamos al mismo tiempo ¿Por qué? ¿Pascua qué pasó? No exactamente Por eso las vacaciones De primavera La summer break Por eso es que cambian Perro Te hablas de dólares En el capítulo pasado Y este Yo no sabía eso Y entonces En 1582 El desfase Ya la pascua Ya todo este Desfase de estaciones Y todo este desmadre Y ya se había desfasado Vario tiempo Entonces dijeron No, no, no Porque tiene que caer Exactamente en este día Porque además coincide Con alguna Celebración Este Pagana ¿No? Entonces este matemático Lilio Fue el que Definió El año bisiesto actual Y como es un matemático Les voy a leer su definición Para que vean que sí Tiene todo el espíritu así Matemático Que nadie entiende ¿No? Sí, o sea La verdad es complicado Dice Serán años bisiestos Aquellos divisibles Entre cuatro Por ejemplo Dos ¿Qué significa divisible Entre cuatro? Que son múltiplos de cuatro Por ejemplo El 2020 Fue un año bisiesto Y 2020 Es 505 por cuatro Es un múltiplo de cuatro Serán años bisiestos Los divisibles Entre cuatro Exceptuando los múltiplos De cien Que los múltiplos de cien Otra vez Son aquellos Que este Son un número Multiplicado por cien Por ejemplo El 1700 Es 425 por cuatro O sea Debería ser bisiesto Pero además Es 17 por cien Entonces no es bisiesto El 1700 No fue bisiesto Ni el 1800 Ni el 1900 Y dice Que no serán bisiestos Los múltiplos de cien Además de esos Múltiplos de cien Se exceptúan a su vez Los múltiplos de cuatrocientos Que si van a ser bisiestos ¿No? Por ejemplo El año 2000 Es un múltiplo de cien Porque es 20 por cien Pero además Es múltiplo de cuatrocientos Porque es 500 por cuatro Entonces Por eso fue año bisiesto Entonces Cuatrocientos por cinco ¿No? 500 por cuatro Pero bueno Que por cuatrocientos Tiene que ser múltiplo Ah Tienes razón Tienes razón Sí Bueno aquí Lo puse mal Puse 500 por cuatro Pero en realidad Tiene que ser cuatrocientos Por cinco Exactamente Múltiplo de cuatrocientos Sí 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 Es cierto Pero bueno El chiste es de que Lo sé Me acordé de una clase Con un profesor Que un morro le dijo Probe que está mal Y el profesor Así ya entendí O sea porque Un morro estaba explicando Así Ahorita Bueno El chiste es que Pues este matemático Ya hizo todas las cuentas bien Así bonita ¿No? Y los países que no Bueno ya se hizo el calendario gregoriano Pues fueron los años En el siglo dieciséis Como les decía Pues la iglesia tenía Y era la Era la mera edad media La iglesia tenía todo el poder Y entonces podía cambiar A su voluntad Prácticamente el conteo Casi en todo el mundo Como el pan ¿Eh? Como el pan ¿No? Que cambiaba el conteo A su voluntad Para los que no están en México El pan Es un partido político Ah yo hablaba De las panaderías No sé ¿Qué hablas tú? No tengo idea Como el error De diciembre Del frío Cuando se cayó El sistema Bueno Los países Que no adoptaran El calendario gregoriano Pues fueron obviamente Los anticatólicos Entre esos Inglaterra Y Rusia Que es ahorita De lo que nos ocupa Porque Inglaterra Ahí se celebran Los Juegos Olímpicos Y Rusia Son los que no participaron Sí participaron Pero no Inglaterra Adoptó el calendario gregoriano En 1752 Y entonces Cuando adoptó Su calendario Tuve que eliminar Días del calendario En este caso Ese año Al 2 de septiembre O sea Fue el 2 de septiembre Y para hacer este ajuste Al día siguiente Fue el 14 de septiembre O sea Se saltaron 12 días Sí, sí, sí Bien chido Y Rusia Lo adoptó Hasta 1918 Cuyo mes de febrero Empezó en el día 14 En vez de El 1 de febrero O sea Después del 31 de enero Le siguió el 14 de febrero Para ajustar ese desfase Por eso es que En 1908 En las olimpiadas Aunque los rusos Llegaron el 10 de julio De la competencia de tiro Lo hicieron el 10 de julio Del calendario juliano Que en realidad Era el 23 de julio De Londres O sea que llegaron Casi 20 días 10 días tarde Los güeyes Pero Ellos llegaron El 10 de julio De su calendario Pero ya había pasado La fecha En el calendario En el otro calendario Es por eso Que aunque eran Los más poderosos No ganaron la medalla de oro No participaron Pero sí fueron A los Juegos Olímpicos Y por eso es que Fueron los de los más largos También Ajá Y por eso fueron Los de los más largos Sí, porque actualmente Los Juegos Olímpicos Duran un mes Un mes Aproximadamente Este duró Tres semanas Menos por la situación Pero bueno Ahí se ve Porque Gracias a un error matemático Los errores de medición Del movimiento de traslación Y rotación Los rusos No pudieron ganar Ese año Su medalla de oro En tiro con arco Y está muy chido Voy a poner ahí Sus fotos De cuando están compitiendo Está muy padre La verdad Bueno Ahí les va otro caso Los Juegos Olímpicos Premian con medallas de oro Plata y bronce A los primeros tres lugares Todos lo sabemos La forma en que Los atletas Ganan un lugar En el podio Es a partir De los puntajes O bien Por el mejor desempeño De la prueba Una de las muchas pruebas Que se puntúan Son los clavados Todos lo hemos visto También Porque No vas a hacer Un chiste político Es como Como Ana Gabriela Era el que quería Se clavó el dinero Se llevó la plata Se llevó la plata Bueno Los clavados Son de apreciación Por puntitos El que tiene más Es el que gana Bueno Igual ya muchos lo saben Pero si no lo explico Para que vean Como se puntúan Los clavados La calificación La hacen siete jueces Y cuando tienen Las siete calificaciones Se eliminan Las dos más altas Y las dos más bajas Y quedan Las tres De en medio Las tres de en medio Estas tres de en medio Se suman Y se multiplican Por el grado De dificultad Del clavado Del clavado Y el ganador Es el que Después de todos Los clavados Sume más puntos Y uno podría preguntarse ¿Por qué se eliminan Las dos más grandes Las dos calificaciones Más altas Y las dos más bajas? Lo que pasa es que Más o menos Cuando se suman Las tres Se multiplica Por el grado De dificultad Lo que se está haciendo Es algo parecido A calcular el promedio El promedio Se divide Entre todo el número Pero En este caso No se está dividiendo O sea no es exactamente Un promedio Pero es un proceso Muy parecido Y este tipo De cosas Este tipo de cálculos Tienen mucha sensibilidad A valores extremos Entonces si por ahí Se les va un valor alto Ese valor Se inflaría muchísimo Lo que no corresponde Precisamente al nivel Y si también por lo mismo Se les va un valor muy bajo También lo bajaría Exactamente Entonces por eso Se eliminan los dos primos Y los dos segundos Entonces como este tipo De puntuaciones Pues este es un tipo De puntuación Más o menos sencillo O sea nosotros también Hemos visto muchas Competencias de clavados Porque también México Ha ganado varias medallas Y México Varios este Olimpiadas Desde hace muchos años Ha ganado Este medallas Pero Ahí les va Otro este Otro deporte Que se premia A partir de quien Obtenga más puntos Es el etatlón Esta prueba Combinada De atletismo femenil El etatlón En las olimpiadas Solo lo juegan Solo lo participan Las mujeres El de los hombres Se llama decatlón Este Esta competencia Dura dos días Y Este Si Muy dura dos días En serio Y se llama etatlón Porque tienen que participar En siete pruebas distintas Tienen que participar En cien metros con vallas Salto de altura Lanzamiento de bala Doscientos metros planos Salto de longitud Lanzamiento de jabalina Y ochocientos metros planos Todos son unos guerreros Son unas warrios Unas warrios Unas amazonas Perdón pero son todas Son amazonas Bueno pero en este caso Fíjense El método de puntuación No es tan sencillo Como en el de los Clavados No Este no es nada sencillo Como en los clavados De hecho Yo investigué esto O sea Porque Les quise contar esto Porque cuando Estuve escuchando Las olimpiadas De repente Este El comentarista dijo Dice Yo no les voy a platicar esto Porque son ecuaciones Matemáticas muy difíciles Pero créanme Cuando les digo que si En este lanzamiento de jabalina Lanza más de tanto Va a tener tantos puntos Y va a caer en primer lugar Y yo me quedé Ecuaciones matemáticas Muy complejas Dije No puede ser Eso no No puede ser Hace una patraña Así Bueno El sistema de puntuación Fue desarrollado Por encargo De la asociación Internacional De federaciones De atletismo Por el matemático Bienes Carl Ulbricht Y ahí se puede ver Podemos ver Que si es complicado Porque lo diseño En matemático Porque como vimos Hace ratito Como que No tenemos Como los años bisiestos Chistes matemáticos No tenemos con esa facilidad De hacer las cosas Bonitas Sencillitas Así Muy Muy simples Muy simplex Referencias No hacemos referencias Son chistes locales Bueno El sistema no es tan sencillo ¿Por qué? Porque se tienen que homologar Tiempos de las carreras Las distancias de los lanzamientos La altura y la longitud en los saltos Para traducirlos a puntos Pero todos sobre la misma base ¿Por qué? En las carreras Es el primero que llegue Pero siempre son los tiempos Es la distancia De lanzamiento O de altura Cuando son los saltos de longitud ¿No? Entonces todo eso se tiene como lugar En un mismo Estándar Estándar Para que se sumen puntos Y otra vez El que tenga más puntos Es el que gana La idea básica Es la siguiente Bigger the better Smaller the better Y nominal the best Que es El más grande Es el mejor El más pequeño Es el mejor Y en total El que son más puntos Es el mejor ¿Por qué? The bigger the better ¿Por qué el más grande Es el mejor? Porque el que salte más El que lance más En la jabalina Es el que va a tener más puntos Smaller the better ¿Por qué el smaller? Porque el que tenga menos puntos El que corre el menos puntos Los 800 o los 100 metros Con vallas Es el que va a tener más puntos Y en general Una vez que homologas todo eso Pues el que tenga más puntos Es el que va a A ganar la competencia Esa es la idea básica De la puntuación Que hizo este Carl Urbigh Para esa canción De Daft Punk Sí, sí, sí Exactamente Bueno ¿Cómo se asignan Estas calificaciones? Bueno, Ulbricht lo que hizo Para homologar Todos estos datos Fue Que utilizó Reglas de La ley de las potencias Utilizó Datos de tiro parabólico Y además Utilizó La forma exponencial Ahorita No lo voy a explicar Porque Me parece Que no es tan sencillo Explicarlo así Con palabras Pero Les voy a poner Las ecuaciones Que se utilizan Para este Para medir O sea Realmente A mí me sorprende Porque Los jueces De estas De estas disciplinas O sea Se aprenden Estas ecuaciones No son sencillas Son logaritmos Son exponenciales Son sumas y restas O quizás tienen Simplemente Una aplicación Un programa O sea Tienen un programa Que lo hace Ellos dan las calificaciones Las ingresan Un algoritmo Y después de eso Pues Desarroja Y además Todo esto Se combinan Datos estadísticos Porque siempre Todos lo sabemos Cada año Conforme avanza La tecnología Y también Los entrenamientos Y todo Pues Las marcas Siempre se van mejorando Sí Entonces La puntuación Va cambiando cada año Entonces ya La puntuación más baja Siempre va cambiando O sea Es una locura Esto si es Realmente complicado O sea Platícalo así Es difícil Pero O sea Se los platico Para que vean Que si hay cosas Bien profundas Estadísticamente Y de De ecuaciones Para calificar Deportes Lo platicas Porque el comentarista Tenía razón Y ahora sí O sea Yo en un momento Pensé Dije No este güey No sabe que Opex Y cuando me metí Dije no Sí Realmente Son ecuaciones Difíciles Que no es muy difícil Explicarlas Y mejor Gracias que nos dijo Que si Este lanzaba tanto En la jabalina Sí iba a tener Le creo Le creo Sí le creo Dice Miguel Dije Este güey no sabe Quepex Me metí Dije Este güey No sabe Quepex Ya respondemos a él Por si no entendían Este Y bueno Ya Para cerrar Con broche De oro Les voy a platicar De otra prueba reina Así como la prueba reina De las olimpiadas Que es el maratón Les voy a platicar La prueba reina Del ciclismo olímpico Que es el Se llama Hay varias pruebas De ciclismo En las olimpiadas Pero la más chida De todas es El ciclismo de ruta ¿Por qué es la prueba reina? Porque es como el maratón Pero en bicicleta La bicicleta Pero fuera En la calle En maratón Exactamente En la calle Porque está también El ciclismo De pista Exactamente Esta es la prueba reina Se llama ciclismo de ruta Fue hasta 1984 Que se incluyó esta prueba Para mujeres En el programa olímpico Antes solo era una prueba De hombres Y en 1984 Se incluyó En el programa olímpico Para las mujeres Ok En la edición De Tokio 2020 El ciclismo de ruta Comprendió una distancia De 137 kilómetros Donde 167 mujeres Participaron Para obtener Una de las tres medallas Y Como en el caso Del arco Los rusos Eran los chidos Aquí el equipo Quiere el equipo A vencer De hecho eran Las campeonas olímpicas Pasadas Y las campeonas mundiales Y una locura Estas mujeres O sea Unas superhéroes Eran las holandesas Eran Era un equipo De cuatro holandesas Pero además De De las atletas Otro factor A vencer Era Yo creo que Todos escucharon El clima En Tokio O sea Que la humedad Estuvo Por las nubes O sea Había 80% humedad 90% humedad Y en este caso En esta En esta carrera De 137 kilómetros Tenían que Vencer Estaba pronosticado 35 grados centígrados Con un 80% De humedad Toda la carrera 137 kilómetros 137 kilómetros Para más o menos Para los que No Este Pues aquí para México Es como ir de aquí De la ciudad de México Eh Más lejos de Puebla Es pedalear En ese mismo día De México Más lejos de Puebla O sea Otra Si no Es un montón Es un montón La carrera Comienza siempre Con una salida De calentamiento Es decir Va el carrito adelante Y todos van atrás Pedaleando No pueden rebasar No pueden rebasar Si solo es para Si 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 Solo es para que calienten Las piernas Y eso que no haya lesiones Que no haya accidentes Etcétera Entonces ahí va El carrito guía Para que no haya lesiones Antes de las lesiones Antes de las lesiones buenas Pasado el calentamiento Que fue como de Dos kilómetros Pues las corredoras Ya se empiezan a despegar Unas de otras Y entonces En ciclismo Se llama Fugas Te das de cuenta Que van todas las ciclistas Si nunca han visto Una competencia de ciclismo O sea El Tour de Francia O cualquiera Entonces van todos así juntos Y de repente a uno Se le bota así La cabeza Y entonces una fuga Y entonces empieza a pedalear Y se va así Y se van cuatro O cinco O seis Se van atrás de él Y ya bueno Se van ¿no? Y todos se siguen atrás Y entonces esta hilerita De cinco o seis Se va cambiando O sea Va rodando El que está hasta delante De repente Se va hacia atrás Y se queda hasta atrás De esa fila Para que justamente Descansar en Con el aire ¿no? Con la resistencia del aire Entonces Es lo que hacen Se van poniendo así En filita Entonces Como patos ¿no? Exactamente Exacto Como patos Cuando vuelan Que van así Que se van cambiando Así los del Los ciclistas Bueno Cuando fue la primera fuga La primera fuga De todas las que hubo En la carrera Fue en el kilómetro O sea Luego luego Que se quitó el carro Un grupo de cinco ciclistas Se fueron así Fuga 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 Y entonces Fueron las cinco En ese grupo Con el número 26 Estaba Anna Plista De Polonia Con el número 32 Estaba Karla Ovenholzer De Sudáfrica Que Imagínate Empezó Bien chido O sea En las primeras Pero se retiró Cuando pasaron 100 kilómetros O sea Ella también es de las mejores Del mundo Imagínate Que tan duro Estaba la pinche Este La prueba Que en el kilómetro 100 Se retira Y era de las mejores Y empezó En el primer lugar Bueno En el segundo lugar Bueno En el primer lote ¿no? Ajá En el primer lote Eran cinco De los cinco Que ganábamos Fuga Y con el número 48 Anna Kissenhofer De Austria Que es nuestra heroína Del día de hoy Pasados diez kilómetros De la prueba Las tres punteras Seguían en los mismos lugares En primer lugar Anna Plista En segundo Karla Ovenholzer Y en tercero Anna Kissenhofer Finalmente Cuando La carrera Llevaba Poco menos de tres horas Y faltaban Cuarenta kilómetros Para terminar O sea En tres horas Se aventaron Casi casi Más de noventa kilómetros En tres horas Kissenhofer Tomó el liderato Y no lo soltó ¿No? Hijo de aquí soy Sí Todos se fueron así Y entonces En como En ese Más o menos En ese En el En el kilómetro Noventa Es Hizo una fuga Ella solita O sea Ya sin nadie atrás Y pues ya No le dieron aire Y no le alcanzó Y ya no soltó el liderato Anna Kissenhofer Entró a la meta Después de Con un tiempo De tres horas Cincuenta y dos minutos Y cuarenta y cinco segundos De estar pedaleando Y haber dejado Tras de sí Ciento treinta y siete kilómetros De carrera El segundo lugar Una holandesa Que no figuraba Pero en un último momento Les decía que eran Las más chidas De todo el mundo Pues obviamente Hicieron su estrategia Bien chida Y esta holandesa La diferencia entre el primero Y el segundo lugar Fue de un minuto quince Fue la campeona del mundo La ex campeona del mundo La holandesa Van Bloyten Que ella no O sea Un minuto quince En unas competencias De este tipo Es muchísimo tiempo Era tanto tiempo Que esta Van Bloyten No se dio cuenta Que entró en el segundo lugar Y cuando entró Entró así Con las manos alzadas Así Ah yo gané El primer lugar No se había dado cuenta Sí porque Porque como dices Tanto O sea Casi siempre se van punteando El primer o segundo lugar ¿No? Así como Mario Kart Caparazón azul Al final lo avienta Igual esa se van en putiza Pero como dices Fue tanto el tiempo Que le dieron Que ella llegó así De nada de adelante Ella no se dio cuenta Que ya Que era la segundo lugar Y luego con un minuto Veintinueve de diferencia Entró en tercer lugar Una ciclista italiana Que me pensó Que era la primera Ana aquí se enjofa Cuando ganó Entró con los brazos De victoria levantados Pero apenas O sea Iba así como Así Tenía un esfuerzo Imagínate Bien cañoncísimo Y cuando bajó El de la bicicleta O sea Cuando pasó la meta Bajó de la bicicleta Así literal Bajó Se fue al suelo Se tiró así Así sí sí Se tiró Se desplomó Estaba llorando O sea Tenía lágrimas En los ojos Ana aquí Sanjofa Y la emoción En la cara Y el descenso De la adrenalina En su organismo Le dificultaban Su respiración Estaba así como O sea Al límite Al límite Esta mujer Le dijo a la holandesa Vas a algún rayo McQueen Vas a algún lado McQueen Aparte de tu retiro Su referencia Es caro Ana Kissenhoffa Ganó la primera medalla de oro Para su país Para Austria En la prueba de ciclismo femenil de ruta La primera en toda la historia Pero quien es Ana Kissenhoff Ana Kissenhoffa Nació el 14 de febrero de 1991 En Viena, Austria Estudió la licenciatura en matemáticas En la universidad técnica de Viena En 2011 Acudió a la universidad de Cambridge En Inglaterra Estudiar un máster en matemáticas Y en 2016 Se graduó como doctor en ciencias En la universidad politécnica de Cataluña En España Con su tesis Integrable Systems On Visimplantic Manifolds ¿No? Y actualmente Está realizando una estancia postdoctoral En la escuela politécnica federal de Luzán En Francia Donde es parte de un grupo Que investiga Ocasiones diferenciales parciales No lineales O sea Esta mujer No le bastó ser campeona No Más bien No le bastó ser matemática Matemática Quiso ser campeona olímpica también Pero además su historia es bien chida A la par de su carrera académica La carrera atlética de Kissenhofe También ha sido impresionante O sea Ya en primer lugar Sí No puede aguantar eso Su carrera académica Su carrera académica ha sido muy impresionante Ha estudiado en cuatro países distintos Sabe como Sabe alemán Sabe inglés Sabe español Sabe francés Este Obviamente es top ¿No? En su área Es una persona brillante Pero En las competencias Es también impresionante Esta mujer De 2011 al 2013 Participó en competencias De duatlón y triatlón En Inglaterra Cuando estudia su máster O sea Ella era atleta Ya era doctor Y triatlón Después de una lesión Tuvo una lesión Solo se dedicó a correr Y en 2014 Mientras estudiaba su doctorado Se concentró en el ciclismo Como en 2014 Estaba estudiando su doctorado Empezó a rodar En la bicicleta Se unió al grupo catalán De frigoríficos Costa Brava ¿No? Allá en España Es muy famosa Sí es como muy Popular Este deporte Entonces Hay equipos Así chiquitos Que los patrocina Pues en este caso Frigoríficos Costa Brava Pero otros distintos ¿No? En 2016 Fue una de las revelaciones Cuando logró ganar La Copa de España De ciclismo Esta victoria La hizo fichar Con el equipo Lotto Soda Ladies En el 2017 Que es un equipo Ya más grande Pero ese año Fue una temporada mala Pues sufrió Amenorrea Y osteoporosis En alias De la columna vertebral Entonces se retiró En el 2017 Se retiró del ciclismo Anakisenhoff Fue hasta el 2019 Cuando retomó El ciclismo De alto nivel Y ganó los campeonatos Pero el 2019 Se cuenta ya era El final de su doctorado Ya estaba en Ya estaba en su país Ganó los campeonatos De ciclismo de ruta Y contra el Rolón En Austria Repitiendo el título A principios de De 2020 Y eso le valió Ser seleccionada Para Tokio O sea Y luego en Tokio Hizo Esta proeza O sea ¿Por qué? ¿Por qué digo proeza? Yo cuando estaba Viendo la carrera Decían Al menos aquí en México Las comentaron Ciclistas mexicanas Profesionales Decían Es que hacer una fuga La carrera Fueron 137 kilómetros Ella Se posicionó En el grupo líder En el kilómetro 2 O sea 135 kilómetros De la carrera Estuvo en el grupo líder Dicen Eso es súper complicado O sea Hacer una fuga Que te dé Para acabar La carrera Toda Es muy difícil Porque justamente Esto O sea La resistencia al aire Siempre todas se van relevando Y ella en un momento Los últimos 40 Ya iba solita Nos vemos No y si impacta Demasiado el aire Y uno se pregunta Güey Bueno aparte que es una persona Fuera de serie O sea Fuera de serie Uno se pregunta ¿Cómo logró esto? Pues la forma en cómo logró Son matemáticas ¿Cómo logró Tener ese desempeño? Si ustedes se meten al Instagram Se los voy a dejar ahí En los show notes De esta Ana Kisenhoffa Aparecen Todas las Estadísticas Y gráficas Y programas Que ella diseñó Para su preparación Para Tokio O sea Si va a saunas Ella si va a saunas A pedalear Adentro del sauna Sí Para acostumbrarse A la humedad Y a La temperatura Y entonces Tú ves el desempeño En gráficas O sea Ella matemáticamente Así Y gracias a eso Es que pudo Ganar la medalla de oro Me lo imagino Como Iván Drago Entrenando para su pelacón Rocky Exactamente Ella así Con toda la alta tecnología Y Las otras así Con un bisteces ¿No? No es Además Fíjate Nadie la conocía Yo Cuando estaba Este Viendo yo la carrera Hablaban de ella Y pues como que no le dan importancia Porque no era conocida No la conocía No había ganado ningún tour Así de mujeres De carrera De mujeres famosas En el mundo Nada De segundo lugar Que era la ex campeona olímpica Dijo No Pues quién es ella Dice Yo ni la conozco O sea ya no conocía Así de locura Y Pues Así como esta historia Hay un montón de datos Sobre las matemáticas Relacionadas con los Juegos Olímpicos Pero es imposible contarlos todos En un capítulo Así como el de los algoritmos Aquí también es un O los errores matemáticos Hay un montón Es imposible todo Sí Actualmente la ciencia juega un papel importante Ya en el deporte O sea ya hay Ciencia aplicada al deporte Sí Para mejorar la El rendimiento de los deportistas Pero digo ahorita Este caso de Ana Kisenhoff Es notable Porque Ella no tenía un equipo detrás Porque no era nadie conocida No era nadie famosa Ella Solita Su investigación Su formación como matemática Le dio para diseñarse Sus propios Este programas Y además Optimizarlos así bien chido Y tanto que ganó Ahorita es la campeona olímpica En esa Sin ser Y que aparte Puso un récord nuevo Imagina El tiempo en el que ella recurrió Lo que pasa es que No Bueno lo que pasa es que no se cuenta así No hay récords ahí en esa disciplina Porque La distancia cambia de competencia a competencia O sea no siempre son 137 kilómetros Unas veces es más Unas veces es menos Entonces No hay un estándar No hay un estándar Por eso no No hay como récords mundiales Como todo Pero Pero o sea destrozó O sea destrozó a todas las otras Pero el hecho de que La que era así como la favorita a ganar Porque siempre hay como Esta No ella es la favorita Porque ya el récord que trae Exacto Que llegara ni siquiera Se diera cuenta Que ya no era la primera O sea simplemente habla de Destrozó completamente las expectativas De todos gracias a las matemáticas Ya que es una persona fuera de serie También Pues bueno si les gustó este capítulo Pues espérense hasta 2024 En Francia Vamos a hacer otro capítulo de Olimpiadas Ya cuando sea pero ahora en Francia Desde Francia Porque ya vamos a hacer tanto dinero De este evento Que vamos a ir a Francia directamente A hacerle el análisis Ahí Y entrevistar a la gente Directo Bueno como siempre Si les gustó este capítulo Y quieren escuchar más historias de matemáticas Y los Juegos Olímpicos Pues déjenlo en los comentarios Este denle like a nuestros posts De las redes sociales Suscríbanse Compartan nuestro contenido Activen la campanita Estudio en estadística Estudio en estadística Bueno Si Estudio en estadística Y pues ahí Compártanos Coméntenos Coméntenos Que les parece A mi me pareció impresionante Yo Yo me acuerdo cuando vi esta carrera Duró como Ella Hizo menos de cuatro horas Esta Aquí se enfoca Y cuando vi la carrera Estaba emocionado Y me llamaba mucho la atención Que fuera matemática Nadie decía doctor en matemática Pero cuando escribí este capítulo Volví a ver la carrera O sea me aventé Está en youtube Toda la carrera completita No manches Al final De que ya había Este investigado su vida De que quería ver los tiempos Los kilómetros Y todo No me al final Estaba súper emocionadísimo Así ya cuando Conozco así No No quise en jopa Y eso que era la repetición No Está muy padre Se los recomiendo Veanla Bueno Sus redes sociales Chicos Me encuentran en youtube Como Madbamer Me encuentran en Todos lados Como Edo Un humano más A mí me encuentran como MigueMás Y En instagram Facebook En twitter Nos encuentran como Arroba Por contradicción Y en youtube Como Por contradicción Podcast Nos vemos en el próximo capítulo Palabra de Gauss Nos vemos Nos vemos en el próximo capítulo Un� ¡Gracias por ver el festival! Gracias.